Son alrededor de las 4 de mañana y he visto una luz brillante no sé que sea lo que está ahí pero se mueve se mueve por sí solo no sé que sea ahí se ve claramente son 4 de la mañana y solo eso hace esa cosa lo que está allá es la luna pero eso, eso solito se está moviendo allá eso no es una estrella yo arrastro esa cosa y ya se fue gracias por ver el video